Buenas noches, ¿cómo estás Rolo? Salió el sol hoy, viste, a pleno estamos Bien, caro, bien, carito Un hermoso día, el que estábamos esperando todos Por supuesto, con la llegada del solcito Para que se abra el cielo, se vean algunas nubecitas El celeste blanco en el cielo también Lindo, lindo Nos quedamos afuera nosotros, ayer con Independiente Qué pena, qué pena ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Están jugando ahora o no? Menos mal que salió el sol por llegar afuera Pablo, 19 de 30 arrancó el partido, ¿no? Ah, en un ratito, tenés razón, en un ratito Una pena, una pena, lo de Independiente Queríamos que pase, pero bueno, lamentablemente Sobre todo vos Por el apache Veríamos qué pasa con Rafa Chicos, los dejo, buen programa Saludos a todo el equipo Hasta acá, caro, dume que se nota, viste Está medio pinchadita, con el rojo Pero bueno, es entendimiento El fútbol tiene revancha, caro, vamos No gana nada, se ilusionaron con esto Pero bueno, señores, aquí estamos, arrancando Buenas noches, bienvenidos Nico Blanco, Pablo Arrochi, Lorena Fernández Todos juntos, ha sido buenas noches De esta manera, vamos Hay que buscar una forma de comunicar Lo que a mí y a vos nos preocupa y decirlo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y que me falte todo Y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo Y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y bueno, 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 señores, señores ¡Hola, hola, hola! Un aplauso para la gente que está en casa Para ustedes que nos hacen el aguante Que nos esperan, que se castigan con nosotros A partir de este momento y hasta la hora 20, 30 ¿Cómo andas, Pablo? ¡Hola, amigos! Hola, Arroyito Lindo día, ¿eh? Lindo Esperado, esperado Lindo, sí Sí, por fin Tanta humedad Un poquito de viento, que seque la humedad Sí, sí, sí Que seque la ropa Tal cual, y había vientito Hay un vientito todavía lindo Sí, va a estar hermoso Va a estar hermoso mañana Esta mañana estaba fresquito, ¿no? Sí, la mañana va a ser fresca, Nico Fresca, fresca, fresca Y recién dijo Caro Dumé Bancos de niebla por la mañana Sí, por la mañana, Nico Así que, bueno Los que no le van Los que madrugamos Sí Pablo Exacto Estoy madrugando últimamente ¿Sí? Ah, bueno Estoy llegando de la escuela Sí, ya era hora Siete menos diez Por eso, ese rol de padre Ya estoy arrancargando Por fin, por fin Por fin Sí, me queda cerca la escuela, ¿verdad? Ajá, dice que queda Pará, pará, pará Solcito está por terminar la privación 20 metros Pará, ¿a cuánto te queda la escuela? Creo que son, fuera de broma Creo que son 15 metros No, no, no No se puede ¿De verdad? No se puede Salgo de mi casa Estaba en la escuela O sea que, bueno Tengo que estar O la tarde, el desayuno ¿Va en pijama? ¿Va en pijama? ¿Va en pijama? No, no en pijama Pero he caído Un shortcito en verano Sí, sí Señor, le dejo a la nena Que me tengo que dormir Sí, sí, sí Tal cual Amigos, bueno Bienvenidos a esto Buenas noches Arrancamos Sé que tenemos mucho para contar Así que ya secó la ropa Dice, hoy salió el sol Aproveche Que ahora hay un bendito también A lavar la ropa Dicen por ahí Bueno Tenemos muchos temas hoy ¿Puede ser un breve adelanto, Nico? Por supuesto Vamos a estar hablando De los impuestos provinciales Fechas de vencimiento Y aumentos para impuesto inmobiliario urbano, rural Y automotores Todo eso aquí en Buenas noches Además de otros temas que tienen que ver También con lo que está ocurriendo en la región Che, en segundos Yo le aviso a la gente En segundos Nota, entrevista vía Zoom con Iván Noble Papá Viene el sábado a Paraná Y lo vamos a tener este mano a mano En un ratito ¿De la Morocha? Exactamente Sí, señor ¿Qué más, Lore? Bueno, te debo el tips de la humedad, Pablito Ah, gracias En estos días te lo traigo Muchísimas gracias Les traigo otro tips Una hojita de Laurel Puedes salvarte También les traigo Bueno, un videito de un loro Un loro asistente Que no pasa los controles de sanidad Y vamos a ver a un Michi Hola, Michi Guarda, Michi Tendencias en música Y vamos a estar leyendo tus mensajes también Bueno, breves adelantos De cositas para también entretenernos Reírnos un rato Y en lo deportivo Buenas historias, Pablo A ver, Rolito ¿Vos sabés que días atrás Estuvo el influencer Gero Arias? Estuvo realizando dominadas O barras Pero fue algo muy particular Un desafío De hacer dominadas justamente O barras Para los que lo conocen En un parapente Como a 100 metros del río La verdad que algo muy extraño En un ratito vienen invitados A contarnos lo que sucedió Días atrás Hay que hablar de básquetbol Echahue quedó eliminado Anoche perdió En San Tiago del Estero Ante independiente Con esta derrota Echahue se despidió Hasta la próxima temporada ¿Seguirá jugando Echahue En la Liga Nacional? Bueno, es una pregunta Que hoy no tiene respuesta El fútbol de la ciudad de Paraná Lamentablemente está de luto Porque falleció hoy Don Luis Metz Fundador de los Toritos de Chiclana Uno de los impulsores Ahí estamos viendo justamente A Don Luis Metz Creo que era la imagen de él Impulsor de lo que fue El Torreo Internacional De los Toritos Así que bueno Un saludo enorme Para toda la familia Ahí está Ahí está el recuerdo Exactamente Falleció hoy Una triste, triste noticia Porque es parte grande Grande No solamente De esta institución De los Toritos de Chiclana Sino también Del fútbol de la ciudad de Paraná Del fútbol de la provincia De Entre Ríos Fundador de esta institución Y también Lo que decía Impulsor Del torneo internacional De los Toritos Que días atrás Hicimos un móvil Una nota Porque están organizando La vuelta De este certamen La verdad que fue Un golpe duro Hoy para el fútbol De nuestra ciudad El recuerdo Y el abrazo Por supuesto A toda la familia También Chicos Continuamos 19-10 Bueno Súmenle a esto Los móviles En diferentes puntos Toda la información De la actualidad Lo que hay que saber Con el tema docente El tema de los colectivos En Paraná Como decíamos Bueno Quédese que todo Lo vamos a estar contando Por aquí Por buenas noches Y también Que lo tengo ya Conectado Produm Para saludarlo Me avisan Sí, listo Perfecto Porque se va a presentar Este sábado En Paraná En el Teatro 3 de Febrero Este Gran artista argentino Iván Noble Y está en línea Con nosotros Un aplauso Hola Iván Hola Iván ¿Cómo te va? Estamos con Pablo Lore, Nico, Rolo ¿Quién te habla? ¿Cómo andás? Hola maestro ¿Cómo andás? Bien Bien amigo Bien, bien, bien Acá estamos ¿Se escucha? Contento Ahí lo escuchamos Perfecto Iván Contento de la visita De la visita a nuestra ciudad ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? Contentísimo de volver a Paraná Y sobre todo contentísimo de volver al precioso teatro que tienen No sé si ustedes son conscientes Pero es uno de los teatros de verdad más lindos que yo he conocido en el país Así que toqué una vez hace muchísimo tiempo Con toda la banda solista Y ahora voy en un formato súper íntimo El show se llama Pianísimo Y tiene que ver con canciones de todas las épocas De las viejas y de las nuevas Pero al piano No toco yo el piano que soy un desastre Pero voy con Rubén Casco Que es el chico que toca el piano conmigo Y el que embellece las canciones mucho Así que muy contento porque es un show Te diría que he pensado exactamente para lugares como Como el teatro Como el que voy a estar alzado Vos sabés que Iván Que eso que decís del teatro Eso que decís del teatro Lo dicen Lo creemos porque primero porque lo vivimos Porque lo conocemos obviamente Vamos muy seguidos Pero también porque un artista como vos De talla de Nacional Que tienen recorrido Lo destacan Desde la acústica Desde Bueno Ahora tuvo unas mínimas reformas En cuanto a la comodidad Y demás que va a estar muy lindo Y tengo entendido que va a estar lleno Iván No sé si ya lo sabías Algo así me dijeron Pero Ojalá así sea Iván Pianísimo Tiene que ver con algo del piano ¿Puede ser con una parte del piano? O yo estoy confundido No, no Pianísimo se le dice Se le dice En la música Sobre todo en la música clásica A cómo se debe tocar Una pieza musical Pianísimo Muy lento Muy despojado Sin Sin estridencia ¿Viste? Muy relajado Muy relajado Por decirlo Y Ese es el hito que tiene este show Una época Vamos a contramano Absolutamente la época Porque Claramente En este mundo Tiktokero Que Digamos Hay que ver si la gente disfruta De De sentarse No sé Una y media Dos horas A escuchar canciones Al piano Y En ese plan ¿No? Yo apuesto a que sí Y además A esta altura A esta altura del partido He decidido darme Todos los gustos que quiero He decidido Sacarme encima Todos los antojos Y este es uno que tenía Iván Le voy a contar Uy que joven que estaba ahí Sí Te voy a contar Una intimidad Iván Vos sabés que yo me quedé Me voy a quedar con ganas De ver tu Tu show Porque Yo le compré Dos entradas a mi señora O sea compré para ir Con mi señora Con Eliana Para ir a Porque ella lo adora Lo ama a Iván Y le voy con la sorpresa Le digo Eli mirá Le digo Le mostré el celular Ya tengo las entradas Para ir a Ah pues yo quería ir Con Peli Peli es la hermana Porque te adoran De siempre Toda la vida O sea que tuve que ceder Mi lugar Para que vayan ellas A verte a vos Yo me quedé afuera Esta vez Iván Pero bueno A cuidar la nena A cuidar la nena Tal cual Yo te invito No sé si van a querer Que te sientas al lado de ella Pero yo te invito Para besar Qué maestro Qué maestro Qué recorrido Que tiene Iván A ver Es uno de los Cantantes Compositores Más importante Que ha dado El rock En la Argentina ¿Sos consciente De eso Iván? Digo Tus canciones Han quedado En nuestros cancioneros Ya están quedando Y van a quedar En nuestros cancioneros Soy consciente De que Soy muy Afortunado De que Un puñado De canciones Que hice Hace muchos Muchos años Por algún Misterioso motivo A mucha gente Le sigue Arañando el corazón Ponele Es muy difícil Eso Es muy difícil Que canciones Hechas Hace 15 20 años Pasen A lo mejor De una generación A otra Pero de ahí A ser uno De los grandes Compositores Me parece que no Pero por suerte Porque Este país Tiene una historia En la música popular Tremenda Y los que están Sentados A la mesa A la mesa Principal Son No lo sé Charlie García Espineta Cerati Fito Paz El Calamaro El Indio Solar Y bueno Esa es una mesa Hay que tener Un recorrido largo Para estar ahí Yo Empiezo a tenerlo Por ahora sirvo café En esa mesa Pero me parece Que está bien Me doy por bien Iván, querido Un placer Un gusto Soy Pablo Rochi Reciente estaba Escuchando atentamente Que decía Que a esta altura De mi vida Me he dado Todos los gustos Los antojos Que bueno Que quería hacer Que quería dar ¿Y cómo surgió Lo de Pianísimo? ¿Cómo salió? ¿Cómo nació? ¿Por qué se te ocurrió? Porque el año pasado Yo hice Hicimos Con los Caballeros de la Quema Viste que nos volvimos a encontrar Para varios shows Sí Fue una alegría enorme 25 años Muy comodoro Todo lo que pasó Hicimos varias ciudades del país Lamentablemente no para nada Tuvimos ahí cerquita En Santa Fe Pero no para nada Y todos esos shows Son todo lo contrario de esto Son shows llenos de Volumen Un montón de músicos En el escenario Mucha energía Transpiración Testosterona Está buenísimo Yo lo disfruto Pero Después de cada show Me tenía que tomar Un diclofenac Para Bacar un cambio Y necesitaba Después de todo ese Claro Después de todo ese agite Después de toda esa cosa Muy energética Yo En lo personal Necesitaba Tener unos meses De conectarme con la música De la manera absolutamente opuesta Como de Descansar ¿Viste como cuando venís De una fiesta Y llegás a tu casa A las 5 de la mañana Abrís la ladera Agarrás una porción de pizza Y lo único que querés Es ponerte el pillaje Y tirarte en el sillón Y dormir hasta la mañana Bueno Cambiar así de humor Y a mí me gusta Tanto eso Que pasó con Caballeros Como esto que voy a hacer El 3 de febrero El El sábado Porque es otra forma De disfrutar la música Creo que también es otra forma De disfrutarla para la gente Seguro Iván Nos están llegando Los mensajes de Melancolía Que recuerdan que en el año 98 Viniste con Caballeros de la Quema Explotó el club atlético El Atlético Paraná El club Paraná Así que recuerdan aquello también Mirá vos Iván querido Sabemos que tenés que Bueno Seguir con tu laburo y demás Así que muchas gracias Por este tiempo Y la gente esperándote acá El día sábado Con muchas ganas Muchas gracias No, a ustedes Un millón de gracias Nos vemos ahí el sábado En vuestro precioso teatro 3 de febrero Un placer Un aplauso para los profesores En Paraná Presentando Pianísimo 19, 18 Nos vamos a Suavidad Plus A buscar el descanso Que merecemos El descanso que te brindan Los colchones Almohadas y almohadones De Suavidad Plus Que tiene dos direcciones En el parque industrial Hay una Que hay en realidad Es para más que nada Colchones hospitalarios Corte de goma de espuma Medida Y la venta al público De colchones Almohadas y almohadones Está en calle Gualeguaychú En el centro de Paraná Aquí en Gualeguaychú 473 Suavidadplus.com Para más información Con los amigos de Suavidad Plus No paramos de crecer Señoras y señores ¿Saben a quién hay que darle La bienvenida a los amigos El shopping de la limpieza? ¡Gualeguaychú? ¡Gualeguaychú! ¡Gualeguaychú! ¡Gualeguaychú maestro! ¡Gualeguaychú! ¡Gualeguaychú! Pase, pase Shopping de la limpieza Eso es lo que necesitamos Mirá, mirá esa esquina Esquina fenomenal Un lugar único en Paraná Con artículos de limpieza Bazar, papelería Bolsas de residuos Artículos para tu pileta Todos productos sueltos Tenés que traer tu envase Llevas detergente Lavandina, cloro Jabón para ropa Manos, suavizante Líquidos para pisos Shampoo para autos Y revitalizador de cubiertas Aprovechar nuestros combos En productos sueltos Atención, escuelas Instituciones Empresas Venta minorista y mayorista Somos fabricantes Shopping de la limpieza La mejor relación Precio, calidad En avenida Almafuerte Y Soler Esa gigante esquina de Paraná Bueno, que linda historia Para contarse bien a continuación Pablito Rolito, algo llamativo Algo muy extraño Sucedió días atrás En la ciudad de Paraná Cuando el influencer Jerónimo Arias Un influencer que tiene Más de un millón y medio De seguidores Estuvo aquí en la ciudad de Paraná Haciendo dominadas O barras Pero no barras O dominadas comunes La hizo arriba de un parapente O sobre un parapente Ahí estamos viendo imágenes De lo que aconteció Días atrás Aquí en la ciudad de Paraná Con este influencer Que tuvo un desafío Más que extraño Pero interesante Todos los días Se propuso hacer Ir sumando cada día Una barra más Una por día Claro, exactamente Hasta completar Las 365 En el año Bueno, cuando llegó El día 100 Llegó a la ciudad de Paraná Y realizó Bueno, parte de su desafío Y quienes están con nosotros Aquí en el piso Bueno, alguien que manejó El parapente Y alguien que manejó El dron Claro Así que está Federico Rodríguez Arestico El que manejó El parapente Ahí lo vemos Y a Germán Cortopasi Que manejó el dron Lo recibimos con un fuerte Aplauso los dos ¿Cómo andan? Gracias Y llegaron Para contarnos Un poquito más Detalles de este acontecimiento ¿Cómo andamos Fede? O sea, 50 y 50 hicieron Más o menos No, hizo todo de Jero Pero bueno, un placer estar acá ¿Cómo andamos Fede? ¿Bien? Bien, bien, bien Bueno, contanos un poquito De algo Yo hice una introducción Pero lo que vivieron ustedes Desde este punto de vista Mirá, fue un evento Impresionante Yo lo sigo a Jero La verdad que es increíble Lo que hace Lo que hace Y venía siguiéndolo Y estaba viendo Que estaba haciendo Cada vez cosas más alocadas En lugares más increíbles Y bueno, se me ocurrió Que lo haga arriba de un parapente Así que le escribí ¿Lo invitaste? Lo invité Le conté un poco quién era Para que no se asuste un poco Y bueno, me dio el ok Que le interesaba Así que lo primero que hice Bueno, fue subir yo Ver que no era arriesgado Que no había ningún tipo de riesgo Y después le mandé un video Y cuando le pasó eso Digamos, flashó Me encantó la idea Porque él recorrió parte del país Y bueno, sé que anduvo Se trepó por todo Por puentes y demás Sí, sí, sí La verdad que iba haciendo Cada vez cosas más arriesgadas Siempre con seguridades, ¿no? Sí, claro En este caso también No era que estaba colgado De un parapente suelto Tenía dos seguridades Todo con cosas homologadas De paracaidismo Pero sí, fue una cosa ahí Lo extremista Y que sea ahí Sobre el río Paraná Cerca de la ciudad Fue también idea tuya Él te propuso Estaría bueno acá No, no, se me ocurrió a mí La idea era sumar un poco de belleza Mostrar un poco también Paraná Sí Y bueno, quedó ahí Una combinación Y ahí Germán lo sumaste también Germán Obviamente el de Capo de Hostal Nicolás Nicolás, Nicolás Nicolás, perdón Nicolás, escuchá Y cómo fue esa idea de Y cómo fue esa idea de filmar Y lo hablaron con él Y cómo surgió Claro, a ver, la necesidad era Quién iba a filmar todo el suceso Y que sea capaz de filmarlo continuo Ajá Esa era una preocupación de Jero más que nada Porque si han visto sus videos Es como que muestra el video Cámara rápida Y muestra lo más limpio que se pueda Sí Que hizo la cantidad que tenía que hacer Claro, no tenía que haber ningún corte Como para que quede real Claro, y a ver El formato sí o sí Requería un corte Pero bueno En la mayor parte Se muestra un video limpio Claro ¿Y salió de una o hubo que hacer diferente? No, hicimos pruebas Hicimos pruebas Y me hicieron una buena prueba Antes de esto Porque íbamos, no sé En la primera prueba que hicimos Íbamos a 70 kilómetros por hora Y acá ya reducimos la velocidad Pero íbamos a 20 acá Pero esperá ¿En el parapente estuvo Fede? ¿Vos estabas abajo? ¿Cómo fue? Bueno, la primera fue heavy ¿Por qué? No, o sea Yo iba a la lancha Iba a la lancha Que empujaba el parapente Y en el parapente iba Fede Ajá Y ahí íbamos a 70 kilómetros por hora Yo iba a la lancha Saltando ahí Quilombo Quilombo Casi que sale para arriba Sí, sí, sí Hay otro video En donde Fede está haciendo las acrobacias Por ejemplo Que hace él Y bueno Ahí en mi perfil En mi perfil lo pueden ver Qué bueno Ese fue el primer día de prueba Sí, sí, sí Claro, porque tenés que tener Digamos Esto que decía vos Bueno, controlar la velocidad Vos el medir no solamente La altura La fuerza que tenés que llevar Con el Con el que va haciendo la Las barras Las barras Las dominadas Sí, lo mío era Más que nada Controlar las seguridades Que tenía Jero Siempre Nunca me pasó así Llevar a una persona Y exponerla al riego Siempre por ahí soy yo Entonces era como una Mirada como En otra situación Entonces estábamos ahí Controlando todo La seguridad Que nadie falle Pero lo mío Era solamente llevarlo Y controlar el parapente Y el trabajo era de él Esa es la realidad Iba haciendo ¿Y qué te dijo Una vez que terminó ¿Qué sintió? ¿Qué te manifestaba él? No, estaba muy emocionado Sí, la realidad Que era algo Que nunca había hecho Y sí, se sentía Se sentía Se sentía la tensión Al momento del vuelo Hicimos un vuelo previo Antes al de la dominada Lo íbamos aflojando Vos un poquito Para que se vaya acotumbrando Porque yo le dije Mirá, lo hice yo Y estoy acotumbrado Soy paracaídita Parapentita Y estar colgado Y arriba Da cosa Entonces le digo Vamos a volar Relajado un poco Y bueno Fue así Le ayudó un poco A que esté preparado Porque estar colgado Agarrado de una barra A más de 100 metros ¿Cuántas dominadas hizo? Hizo 100 dominadas ¿Y va por otro reto o no? Vas agregando una más Por cada día que pasa La idea es llegar a... Arrancó en enero Arrancó en enero Una en enero No, 31 Después el primer febrero El primer febrero El primer febrero Así Que no se enferme Porque va a tener que recuperar Ahí No, bueno Pero tuvo problemas Ahora que te agarra y venga algo No, pero tuvo problemas En las manos Estuvo complicado También, sí Se ha lesionado Los callos se va rompiendo Se ha lesionado Y sigue No, complicado Descargar Desde un tiempo Esta parte Desde que aparecen los drones Y demás Se puede ver Como la ciudad de otra manera O los paisajes de otra manera Pero también hay que saber hacerlo Hay que saber mostrarlo Tiene que salir bien Dedicás a eso, ¿no? Vos ya hace un tiempo Sí, sí Ya vengo hace unos 3 años Más o menos volando drones Creo que ahora He pegado un buen salto Y también me ha animado A cosas riesgosas Así como se animan ellos Yo también Soy parte de lo extremo ¿Qué? Desde el drone Claro Bueno Pero que no debe ser fácil Primero volarlo Y después Claro Tener criterio Para saber, digamos Cómo mostrar Ya sea, no sé Un edificio Una pileta Una playa Un árbol Sí, sí, sí Bueno, pero es lo que Es simbólico Yo le voy buscando la vuelta La idea es siempre Como destacarme Entonces Está claro Cada video Es distinto Un poco más Sí, un poco más ¿Qué es lo que más te gusta? Y no Qué sé yo Paisaje Eso, eso me gustaba No, no Que sea distinto Claro Adrenalina Siempre algo distinto Probar cosas nuevas Básicamente Entonces No sé si han visto Pero bueno En este drone Que lo seguimos a Jero Hay partes de acrobacias También Entonces el drone No es un drone Común De los que se ven siempre Que va para adelante Para arriba Sino que ya da vuelta Y toda la cuestión Hay todo Y todo un arte Entonces jugar ahí Y con un elemento Que sé yo Ya sea un edificio Un paisaje Eso es lo que está bueno Vos sabés que yo vi el video Y obviamente No es fácil hacer Las dominadas Y llegar al 100 Y más allá arriba Hubo un momento Que llegó al 90 Y se quedó un ratito ahí Porque después Completó esas 10 Para llegar a las 100 Ahora Fede Desde el parapente ¿Cómo hizo No sé si lo explicaste Pero ¿Cómo hizo ¿Cómo es Jero Arias Para colgarse? Él subió con vos No Salimos Despegamos ya Agarrado de la barra Ah Él ya salió No era que iba sentado Convencionalmente como volamos Sino que salía ya Agarrado de la barra Y ni bien yo le daba El ok Él podía arrancar Claro Pero estuvimos Él tuvo colgado 17 minutos Entonces Sí Por eso Era complejo Tampoco era como que era Una barra estática Sino que cuando él subía El parapente también se movía El video se nota Y eso también le traía complicaciones Claro Dificultades Dificultades Ahí está haciendo Dos, tres, cuatro, cinco Y vos estuviste a lo alto Arriba O sea en el aire Yo iba ahí también Sí, se movía todo Y bueno Pero mi trabajo era más simple Lo llevaba el parapente ahí Y estuvieron Obviamente estuvieron con él Después de esto Veo el video Sí, sí, sí Después estuvimos en la parte de edición Ya relajando Comiendo Y pasándolo bien Pablo, esto es sueño El parapente ¿Te animás a hacer cinco Aunque sea dominada Con el avión? Yo no le hago En una barra En un gimnasio Allá arriba Pero no Probamos, probamos Tengo pendiente con Fede Un vuelo Sí, sí Hay que llevarlo Bueno, esa está Sí, ya está La promesa está hecha Tienen que ir nomás Sí, sí, sí Tenemos que ir Bueno Fede, Nico querido Sí, cuando lo hagamos Nico Lleva al Nico ahí Para que esté todo comentado Chicos, gracias por venir La verdad Felicitaciones Algo muy interesante Muy extraño Pero muy lindo también En la ciudad de Paraná Así que bueno Gracias y felicitarlo Por el trabajo que hicieron ¿Estamos? Gracias Gracias Fede, Nico fuerte El aplauso para los dos 1929 Hay que llevar los chicos A Óptica Visión Que vayan a buscar Unas gafas espectaculares Para estos trabajos Que hacen obviamente Es fundamental Así que en Óptica Hay de todo Óptica Visión Estas gafas deportivas Que se utilizan mucho también Para los chicos Que pueden andar en el aire Volar y demás Así que bueno Si no los lentes recetados Los lentes que te manda El oftalmólogo También con cualquier graduación Y con los mejores cristales Y Marcos Están en Óptica Visión San Martín Antes de llegar a Uruguay O Urquiza 760 Y en Ecoaislación Paraná Está la solución Para tu cielo raso De tu casa De tu local De alguna industria ¿Por qué? Porque tiene muchas propiedades Ecoaislación Paraná Primero lo del precio Obviamente que siempre Es una cuestión A observar Y a analizar Bueno Tienen un muy buen precio Pero sobre todo El producto que brindan Que tiene ahorro energético De hasta un 40% Aislamiento acústico Térmico Retardante de las llamas No tóxico Repela insectos Y roedores Es fenomenal En calle Belisario Roldán 2653 O más información En la web www.ecoaislacion.com.ar Mutual Eco Bavio 95 Frente al shopping Vas de parte nuestra Hasta un millón de pesos Podés retirar Y lo devolvés cómodamente Aún Estando en el veraz La nada La nada Las cuentas Las cuentas Las clases Las compras Del súper Resolvielo todo Con un préstamo Llevaste hasta un millón de pesos Más fácil Y más simple Pagás la primera cuota En junio Te esperamos Te cansaste de mí Este tema a puro ritmo Que se grabó en las playas de Miami Ya se encuentra número 16 En tendencias de YouTube Es Nelson quien se pone al hombro Esta canción En esta canción Y Nelson Uno de los chicos Uno de los cantantes Sí, sí, sí Pero se le va el ¿Qué? ¿Se le va el ¿El tono? No, se le va ahí La candidata Ah, no sabía qué Ahí está Te cansaste de mí La congreso Pausa Ya venimos Te cansaste de mí No me cansé de pelear Quizás lo mejor Entonces Al no vernos más Solo me importa salir Solo me importa tomar Levantarme al mediodía De otra noche más Y si es lo mejor Entonces Al no vernos más Levantarme al mediodía De otra noche más Todos son puras discusiones Siempre que nos vemos Cortamos cada 15 días Y después volvemos Que no te gustan mis amigos Todo te da celos Y cada vez que estamos bien Vos tenés algún pelo Ya no aguanto Un minuto más Con vos Y sé que vos tampoco No sé Cuando No nuestro Termino Porque duró Tampoco Hay Mujer Qué complicada la haces Todo siempre te hace enojar Mujer Tal vez Mi vida es mejor si te ves Te cansaste de mí Yo me cansé de pelear Quizás lo mejor Entonces Es no vernos más Solo me importa salir Solo me importa tomar Levantarme al mediodía De otra noche más Quizás lo mejor Entonces Es no vernos más Levantarme al mediodía De otra noche más ¡Suscríbete al canal! La humedad Tiene fin Tiene fin Lo así Llegó a Paraná El rey del cable Sí Todo el material es eléctrico Se iluminación a tu alcance Tenemos el mejor precio en cables Consultanos Mejoramos cualquier presupuesto El rey del cable Avenida Almafuerte 408 Ciudad del Mueble El confort en tu hogar Renová todo Muebles cálidos Lo mejor al precio justo Seguinos en nuestras redes Ciudad del Mueble Showroom Avenida Almafuerte 1065 Frío Litoral Venta de repuestos De lavarropas Heladeras Microondas Aire acondicionado Para el automotor Encontranos en Ayacucho 606 Esquina Martín Zapata Paraná Todo el tiempo hay ideas Hay ideas simples Y no tanto Hay ideas que nos asombran siempre Y hay otras Que nos cambian para siempre Hay ideas grandes Y hay grandes ideas Hay muchas ideas Lo importante Es que funcionen Como Banco Credit Cop El banco cooperativo ideado Para que los sueños De los argentinos Se hagan realidad Hay otra idea de banco Y funciona Sumate Banco Credit Cop El banco cooperativo La banca solidaria En Familia Vercomat Tenemos todo para la construcción Porque es a lo que nos dedicamos De principio al fin de la obra En un solo lugar Porque de piso a techo Hay mucho trecho Hay ladrillos Hay arenas Hay mezclas Hay cerámicos Hay porcelanatos Hay decisiones Hay aberturas Y hay apertura mental Para nuevas opciones Hay nervios Hay bañeras para relajar Hay griferías Hay sanitarios Hay chapas Hay hierros Y perfiles Y hay acompañamiento Hay de todo Todo para la construcción Familia Vercomat Ni podía caminar Del dolor de columna Que tenía Me empezó a doler Menos, menos, menos Hasta que El tratamiento Lo veo muy bien Simplemente Ayuda A que vos Salgas mejor De acá Consultorios privados De odontología Doctor Roberto Vilanova Especialista en Prótesis fija Removible E implantología Tratamientos estéticos Interdisciplinarios Saque turno al WhatsApp 3435 170553 España 176 Un lugar donde hay de todo Magalí, Paraná Es bazar, librería, juguetería En 25 de mayo 178 Recibimos todos los medios de pago Tarjetas de crédito bancarizadas Tres cuotas sin interés Don Osvaldo En Paraná Viernes 10 de mayo 21 horas En Club Echagüe Entradas por Edén Entradas en puntos físicos Suena Don Osvaldo Conside creer Tres tres cuotas sin interés Y 10% de descuento Los lunes en supermercados Los miércoles en ópticas Y farmacias Y los viernes En vestimenta y calzado En toda la provincia Tres cuotas sin interés Y 10% de descuento Conside creer Tecnopur Aplicación de espuma De poliuretano en spray Aislación térmica Hidrófuga y anticondensante Se aplica en techos de casas Calpones Carrocerías Paredes Pisos Silos Y cámaras frigoríficas Consultas al 343 511 8264 Viviendas te enoja Tu casa inteligente Y gente En 25 de mayo 804 Te encontrás con CIDIDI Aventura Todo el equipamiento Indumentaria y accesorios Para la vida al aire libre Deportes cláuticos Y pesca deportiva CIDIDI Vivi tu aventura 25 de mayo 804 Abril Abril Mes del afiliado En previsora del Paraná Acercate a nuestras sucursales Donde encontrarás Ofertas de electrodomésticos En productos seleccionados Sin interés Puedes abonar con plan Cuota simple Hasta en 6 pagos O en 12 pequecuotas Te esperamos para celebrar El mes del afiliado En previsora del Paraná Estudio jurídico Goniad y asociados Asesoramiento en derecho laboral Trabajo negro Tepidos Diferencias salariales Accidentes de trabajo Santiago del Estero 558 Teléfono 407 3613 Consultas por WhatsApp Al 343 409 5448 Estudio jurídico Goniad y asociados Amelia Perfumería Fragancias nacionales e importadas Tus productos Natura en stock Con entrega inmediata Lucy Anderson Productos hipoalergénicos Y veganos Entra a nuestra tienda online www.amelieperfumería.com.ar Avenida de las Américas 2592 Mira como cambiaste la historia Te refresco la memoria Para que la cuentes bien Las deudas que dejaste Ya las pagué Por no perder el tiempo Te perdoné Mira que ironía de la vida No soy yo la arrepentida Todos saben la verdad En tu primera botella Dices que me odias Dices que me odias Para la segunda Llores porque me fui Y para te ser Me pides rogando Que regrese a ti Pero en mis cosas Seguimos amigos Estamos en 1940 Y vuela el tiempo chicos Corre, corre Pero con mucha información Todavía por delante Nico Exactamente Vamos a hablar de la actualidad Vamos a hablar de lo que pasó hoy A mediodía En el Consejo Deliberante De la ciudad de Paraná ¿Por qué? Porque se aprobó Por unanimidad Pese a que algún bloque opositor Dijo que Había poco tiempo de debate Un nuevo marco regulatorio Del sistema de transporte masivo En la ciudad de Paraná ¿Quién pide eso Nico? Marco regulatorio Para el sistema de transporte masivo Urbano De pasajeros De la ciudad de Paraná Esto regula Es un nuevo marco regulatorio Para que se llame a licitación Próximamente O para que se diga Cómo va a ser El control Cómo va a funcionar el sistema Dentro del ejido De la ciudad de Paraná ¿Está? Este es el proyecto Que se aprobó Y por unanimidad ¿Sí? Nico, perdón La gente pregunta ¿Esto no cambia nada El tema del paro Los colectivos van a salir? No, pero esto abre Una instancia interesantísima Rolo Para zanjar Algunas cuestiones ¿Por qué? Si podemos ir Bueno, el sistema de transporte Vamos al artículo número 12 Por favor Al 12 Estamos en el 12 Hay tres artículos Que yo quiero destacar Que me parecen Muy, pero muy importante Artículo número 12 Sigamos Dice Prohibiciones ¿No? Esto es para cuando Sea concesionado el servicio ¿No? No podrán ser concesionarias Del servicio de transporte masivo Urbano y pasajero ¿Verdad? Las sociedades y empresas ¿Qué? Siguiente No te vayas tan lejos ¿Qué? Acá Hubieran sido sancionados Precedentemente Con caducidad de concesión Y rescisión del contrato Participan de ellos Personas que al tiempo De su incorporación Revisten la calidad De funcionarios municipales O sea No podrían presentarse Vamos ahora El plazo de concesión Será determinado En cada caso concreto En el pliego de bases Y condiciones Le otorga Este marco regulatorio A la municipalidad Un tiempo ¿Para qué? Para hacer los pliegos Y para llamar A licitación ¿Sí? Vamos al artículo 17 Que este me parece Sí Muy pero muy importante A ver Vamos El 16 habla Del incumplimiento Y demás Andate al 17 ¿Por qué? El 17 Habla de permiso precario ¿Qué es eso? A ver Y atención con esto En los casos En el que el departamento Ejecutivo Considere Podrá otorgar Permisos precarios De explotación De servicio La duración De estos permisos No podrá exceder De un año Y estarán sometidos A las mismas normas Establecidas Es decir En el contrato de concesión Si la municipalidad De Paraná Hoy Quiere llamar A licitación No puede Porque hay una licitación Vigente Que se vence El año que viene Entonces debería Armar todo un pliego Licitatorio Para el año que viene Pero con esta Modificación Al marco regulatorio Puede Utilizar el artículo 17 Y Otorgarle Permiso precario A alguna nueva empresa No a la que están Para que ofrezca el servicio Con Otro Recorrido ¿Por qué? Porque el recorrido De la línea 1 2 3 4 20 24 17 Ya está otorgado Abuses Sería convivir Exactamente Por un año Por un año Hasta que se llame A la nueva licitación Otorgar un permiso precario A otra empresa Con Un permiso precario Para La línea 28 Que va a ser un recorrido Dentro del éjido Municipal Esto regula Marco Municipal ¿Ok? Sí Hasta acá Esto lo habilita El permiso precario Está En el artículo 17 De la ordenanza De hoy ¿Por qué digo esto? Porque Mañana se publica Esta ordenanza Y el departamento Ejecutivo municipal A través de la Secretaría De Movilidad Puede Otrogar un permiso precario Para una línea Que haga un recorrido X En la ciudad de Paraná Y ese colectivo Empieza a funcionar Pongámosle dentro de 10 15 días Puede poner uno Puede poner dos Puede poner tres Lo que quiera Para garantizar Este servicio Independientemente de El servicio Que está licitado Y en la actualidad Parado ¿No? En la ciudad de Paraná Y andate al artículo 33 Andate al artículo 33 Lo leí Por eso me acuerdo Dice el 33 Que Esta ordenanza Comenzará a regir A partir de la implementación De la nueva concesión Para cuyo fin La autoridad De aplicación Llamará a licitación pública Es decir Deja establecido Que esta ordenanza Comenzará a regir A partir de la implementación De una nueva concesión Pero vos Mientras llamás a concesión Podés otorgar un permiso ¿Me explico? Sí Ahí está Esta cuestión normativa Que hoy fue aprobada Que hoy fue aprobada Por unanimidad Si entramos al 11.com Por favor Podemos hacerlo Vemos en portada Del 11 ya La noticia desarrollada Que yo les decía a ustedes De Este Bueno Estaba recién por acá Que ya se aprobó Por unanimidad En la ordenanza Del mediodía De hoy en la ciudad De Paraná Así que bueno Esto abre Una alternativa En principio Para que la municipalidad Tenga La posibilidad De otorgar Estos permisos precarios Para nuevos Recorridos Dentro de la ciudad De Paraná Mientras tanto El paro sigue Sí Sí, sí, sí El paro sigue Y se está A la espera Del ingreso de fondos Para que Las empresas Que son los que le deben La plata A los choferes Paguen Esa deuda Los choferes Mientras tanto No van a salir El acampe sigue El acampe sigue El acampe sigue Van a ser horas Rolo Las próximas Intensas De negociaciones Porque Repito Esta ordenanza Le da herramientas Al ejecutivo municipal Que no tenía Que puede tomar Algunas medidas Y los empresarios Han De alguna manera Notificado Ellos hablan De una intimación Al municipio Para que Se abstenga De tomar medidas El municipio Ya tomó Medidas Ayer Le dijo a los empresarios Señores Los vamos a A sancionar Los vamos a sancionar Con fuertes penalidades Por el incumplimiento Del contrato de transición Bueno, ahí está La actualidad Y el tema De los colectivos Siempre vigente Bueno, ahora con esta Importante noticia Que nos cuenta Nico Seguimos chicos Vamos a Balbi Balbi Santa Fe Balbi Paraná En Paraná No saben Todo lo que hay Para aprovechar ahora Esta época de otoño Se vive en Balbi Gran venta especial En Balbi Santa Fe Y Paraná Con imperdibles ofertas Buso frisado Bautic 14.990 pesos Pullover liso Combinado 12.990 pesos Pantalón frisado Bautic 14.990 pesos Lleva todo En 3 cuotas Sin interés O 6 cuotas Con 10% Recargo Balbi Siempre le da más Vamos al móvil Esta Estela Nos llama Estelita Con una preocupación De una escuelita de fútbol Pablito Que no está pudiendo entrenar Tengo entendido Por el tema de los pastos Y demás Bueno, nos va a contar detalles Estela, ¿cómo te va? Buenas noches Estela Un gusto Saludarte a vos A todo el querido Equipo y audiencia Buenas noches Aquí tenemos parte Del elenco Del staff De la escuelita Los Tigres de fútbol ¿Es bueno? ¿Es bueno el profe Sergio García? Sí ¿Lo quieren mucho? Sí, es el mejor ¿Es el mejor? Sí Levante la mano ¿Quién lo quiere? ¿Hasta las estrellas? Ay, Rolito Acá están las mamacitas De los niños A ver, levante la mano Las mamacitas Que lo quieren A Sergio García Ay, qué maravilla Qué orgullo, profe Sí, la verdad que sí Se merecen todo ello Bueno, pero ¿Se lleva usted el trofeo? Del cariño No, sí La verdad que para mí Esto es lo que me da ganas De seguir acá adelante Con el tema Lo que es el fútbol De comprar el elemento deportivo Todo Lo hago para ellos Escuelita Los Tigres de fútbol Mixto Sí, sí, sí Tenemos nenas Tenemos nenes Y nenas Bueno, ahora tenemos una Pero hay dos, tres más Ahí que no vinieron hoy Vienen a practicar, profe Aquí en Intersección Y en este predio Menecler de López Y Alicia Blanco Alias Coca ¿Y qué pasa con los yuyos? Y el tema es que ahora No estamos practicando acá Porque no tenemos El pasto Vengo como están Allá los bancos Allá no se vende Lo alto que está ¿Predio abandonado? Exactamente No hay luces Los vecinos ahora Algunos Se puso a cortar pasto Y tiró todo allá en la plaza Ya lo abandonaron ¿Qué barrio viene a ser? Este es 80 viviendas ¿Barrio 80 viviendas? Sí ¿Y los chicos ¿Qué días practicaban? Porque hoy los vimos Que estaban practicando En otra plaza Claro, sí Nosotros practicamos Martes y viernes A las 6 de la tarde ¿En este lugar? En este lugar Pero por razones obvias ¿A dónde se van? Y ahora nos fuimos A la otra plaza Que está acá A media cuarta De la escuela Garcilaso Porque acá es imposible Con el tema mosquito El pasto alto Es un riesgo para ellos No sabemos Si por ahí capaz Que haya una víbora también Entonces nos fuimos Provisoriamente A buscar otro lugar Para poder seguir Para no abandonar Este deporte Bueno, profe Un domingo Aquí están las mamás Estuvimos incursionando En el parque Gazano Y estas mamacitas Estaban haciendo Una feria americana ¿Y qué consiguieron comprar? Con lo que se recaudó Pudimos comprarle canillera Los gurises Medias Y bueno Eso es lo que pudimos comprar ¿Van por el equipo? El uniforme La chomba El short Y la verdad que necesitamos Porque no tenemos camiseta No tenemos como Te contaba Que arranqué hace un mes Empezamos ahora este año Y tenía seis bolos Ahora me quedan dos nada más ¿Se fueron rompiendo? Y se van rompiendo Por los vidrios Que hay allá en las paredes Cae para el otro lado La agarra el perro La destroza Otras se pierden ¡Ay! Que tiran muy fuerte Sí, sí Patean bastante fuerte Patean Pero chicos Le están ganando a Messi ¿Y han participado De qué evento? Y hemos jugado campeonato El año pasado Hemos participado en un torneo En San Benito Nos salimos primero Hemos ido a... Son campeones estos chicos De la escuela Los Tigres Su primer campeonato Salieron primero Después salieron segundo En el volcadero El campeonato ese Que se hizo por GIO Y después estuvimos jugando En el campeonato Que se organizaba En el polideportivo ejército ¿Y este año qué han hecho? Y este año todavía no Porque no tenemos Elementos deportivos La verdad que no Nos están faltando camisetas Que es lo esencial Y no... ¿Algún celular, profe, querido? A ver A ver la audiencia Buenas noches Porque Rolito es infalible En materia de corazones Ensanchados La audiencia Buenas noches De Rolo Martinelli Todo el querido equipo Y audiencia Buenas noches Va a colaborar ¿Algún celular? 343-521-8260 Ese es el mío Sergio García Profesor de la escuelita Los Tigres de fútbol Hay que ayudar Hay que ayudar ¿De qué edad? Y arrancan acá más o menos Tenemos de 4 años Hasta 10 Así que se necesitan Zapatillas Bueno, dinero Para comprarles el equipo Exactamente Necesitamos de recaudar dinero Para poder comprar Un juego de camiseta Que cuando ellos vayan a jugar Contra otro equipo Estén vestidos Como los otros clubes Digamos Porque lo veo A los otros chicos Tienen media Y nosotros vamos Con unas pecheras Nada más Y para ellos Es como que Es un poco bajón No, porque son campeones Nada de bajón Son los campeones Uno de ellos decía Somos mejor que Messi Así te escuchamos ¿Cómo te llaman? Sí, sí Mirando la cámara ¿Y tu ídolo es Messi? Sí ¿Y querés jugar como él? Sí Muy bien Siempre Siempre ¿Cuántos años tenés? Nueve años ¿Y vos cómo te llamás? Teo Yo me llamo Teo Muy bien ¿Y jugás hace cuánto? Hace No acuerdo Hace un montón Desde que nací A ver, levantando la mano Saludando a la cámara De Lonsi TV Muy bien Estos chicos Bueno, por favor Vengan a cortar el pasto Por favor La cuadrilla municipal Porque estos chicos Ya son campeones Y quieren seguir Siendo los rolitos Adelante Un abrazo grande Saludos para el profe Para Sergio Bueno, para todos los chicos Las familias, obviamente Y qué importante que es Que puedan desarrollar Esta práctica deportiva Que tengan la posibilidad De hacerlo en buenas condiciones Y si alguien se anima A donar un jueguito de camiseta Exactamente Más allá de que es importante Cortar el pasto Muy bien Muy bien Tenemos el teléfono acá En la producción Cualquier cosa Si no lo escuchó Bueno, avanzamos chicos Seguimos más a Pichi Librería, juguetería La de los precios Más bajos de Paraná Pichi Mañana viene Janina Con alguna novedad seguramente Pero por las dudas le digo Ahí hay peluches Hay juguetes para recién nacidos Para dar un regalo Para los cumpleaños De las escuelas Que uno no sabe Che, ¿a dónde compramos? A Pichi Te salva las papas siempre Te salva Te salva, Nico De todo Pichi, también libros Juegos de mesa Cartas San Martín Entre la Prida Y Cervantes La peatonal, ¿no? Farmacia Vigen Farmacia Vigen Es la farmacia del genérico Para ustedes que estaban Necesitando un medicamento Una droga en particular Y ustedes dicen Bueno, sí, pero de tal marca Me sale realmente muy caro Bueno, acá va a encontrar El medicamento genérico Vigen Con muy buen precio 50, 60 Y hasta un 70% menos Vigen lo tiene, Pablo Vigen Farmacia Blas Parera 1487 Antes de ir a Boxes Perdón a la producción Le digo porque Tengo un amigo Como un amigo Como Víctor Como hay mucha gente Que preguntaba Por el tema De las becas Que había una particularidad Con el tema De la página Está en la inscripción Abierta Pero estaba la página ¿Qué sabés? ¿Me das 40 segundos? ¿Después de Boxes? Sí, sí, seguro Seguro, seguro ¿Cómo no? Boxes Boxes Lubricentro Allá vamos Boxes Lubricentro Para el auto Lo mejor Boxes Lubricentro En Urquiza 1524 Antes de llegar A Santiago del Estero Hola Ramiro Te abre la puerta El dueño Te abre la puerta Pase por acá Ahí te atiende Además te regala La mano de obra La mano de obra Mencionando el programa Obviamente Si tenés que utilizar Los fluidos Los aceites Los líquidos Que manejan Y que venden Los amigos De Boxes Lubricentro Ahí está la pregunta La pregunta del millón Mirá Mirá todos los mensajes Todo esto Quiero saber La beca progresal La beca progresal ¿Qué pasó con la inscripción? Buen día Hay novedades La beca progresal ¿Por qué no se puede inscribir? La beca progresal Debía abrirse La inscripción en marzo No se abrió Todo el mundo decía Bueno no A partir de abril La gente está intentando Entrar y no puede A la página progresal ¿Por qué? Está caído el sistema Están esperando el ok De Nación Para que se habilite No está habilitada Todavía La posibilidad De inscripción Al progresal Miles de estudiantes Que tienen Entre 18 y 25 años O 24 años Y 11 meses Están sin esta Posibilidad Pasa que Nico Tenés entendido Que hasta el 30 Hay tiempo Es que no hay Ninguna información De que Claro O sea Al no estar habilitada Deberán extender Y no Pero que no está habilitada Ni saben si la van a habilitar Yo estuve hablando Con gente de ANSES Me dicen No sabemos Nico Si la van a habilitar Hasta acá Queremos ver si está Y no está habilitada ¿Y personalmente no? No, no No están inscribiendo No están inscribiendo Así que bueno Paciencia A ver si En las próximas horas Lo habilitan Va a ser masivo Y se extiende el plazo Y esperemos que sea La mejor noticia esa Y no que no Que no se puedan inscribir Los muchachos del progresar La gente Bien Gracias Nico Querido Vamos Vamos a continuar Vamos al ISCAE El Instituto del Club Atlético Estudiantes Si usted quiere ser Por ejemplo Guarda vida Una formación profesional superior En tan solo nueve meses Lo puede hacer Si En nueve meses Curso de corta duración Del ISCAE Instituto del Club Atlético Estudiantes Anda Averigua Y ya Empezá Y pensá en tu futuro Con el ISCAE Vivero el Bosque Es un bosque Dentro de la ciudad Tiene dos direcciones Una en calle Don Bosco En avenida Don Bosco Y la otra está en Darwin Donde es enorme el lugar Por eso dice que es un bosque En el medio de la ciudad Porque es realmente increíble Sorprendente Los precios La variedad Que hay de plantas Flores Árboles Macetas Decoración para el jardín Todo en vivero El bosque Atención Que en Mundo Muebles Primero ya sabemos Todo para el hogar Mueblería, colchorería Y tecnología Pero está pasando algo Que los chicos de Mundo Muebles Querían alertar Sobre todo a toda la comunidad De la provincia De Entre Ríos y de Santa Fe Si puede por favor Señor director Poner la imagen Porque Y han hecho Algunos Han hecho Algunas Algunas maniobras Con perfiles Falsos Los truchos Imitando a Mundo Muebles Fíjense Otros perfiles Intentan hacerse pasar Por nosotros Pero solo Este es oficial Estar atentos Dice la gente De Mundo Muebles Dichos perfiles Dicen llamarse Mundo Hogar Que no es Mundo Muebles O Mundo Muebles Separado Sin la S Separado Y sin la S Realizan estafas En nuestro nombre Piden datos Y demás Solicitan dinero Pero nosotros Somos El único canal oficial La única página oficial Es Mundo Muebles .com.ar Mundo Muebles .com.ar Así que El aviso Para todos los Amigos clientes Bueno sobre todo Para estar alertas Atentos Atentos Exactamente Metropool Paraná Vamos a jugar Algunas partidas De pool Con esas 19 mesas americanas Un paño Realmente increíble La otra vez Hablaba con uno De los chicos Con Claudio Uno de los dueños Como hacían Para nivelar El tema de las mesas No en todos lados Está bien nivelado Como para que no haya Ninguna Viste que por ahí Inquina la cancha Diría alguno No no Y no tienen Una maniobra especial Una herramienta especial En la pata de la mesa Y lo miden Regularmente Lo ajustan Muy bueno Gracias a la gente Amiga de Metropool Paraná Habría que nivelar Este programa 445 El marco Regulatorio Buenas noches ¿Cuándo va? ¿Cuándo se va a ir Pedir el nivel A ver si fue Pedir a la tuerquita Para nivelar La cámara Está medio caído Esto chico Marlín Contillón Todo para tu fiesta Cumpleaños Casamiento Aniversario Despedida A Marlín Vamos En Avenida Ramírez 1867 WhatsApp 343 530 3548 Salud enorme A mis amigos De Merlín Contillón Hora 20 Justito Para ir a la pausa La tarta Con buena sugerencia Buenos consejos Unos matecitos Matecitos de por medio Y ya venimos ¡Vamos! Bienvenido Tres Con los tragos Me pasé Me pasé Y en vez de superarte Te pensé Te pensé Dime cómo se olvidas Yo no sé Yo no sé Toma que me alejo Te sigo queriendo Sigo pendiente a ti De decirte a Dios me arrepentí No sabes lo mal que me sentí Cuando con otra en una foto te vi Me está matando la cabeza Pensando que otro te besa la boca Que otra mano la piel te toca Sé que está mal pero Me está matando la cabeza Pensando que otro te besa la boca Que otra mano la piel te toca Sé que está mal pero Flota de modernas unidades Autos que garantizan confort y seguridad Una dedicada atención al cliente Centro Remis Todo lo que está bien para un buen viaje Hace vibrar tus sentidos y viví tus espacios Con la mejor calidad Luxury Muebles Tendencias y funcionalidad en muebles a tu medida Luxury Muebles Hernandarias 2244 Paraná El centro de la visión cuenta con la tecnología de última generación para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades oculares Es atendido por los doctores Diego Decio, Gabriela Esperanza y el doctor Diego Ramírez Visítenos Malvinas 91 Primer piso Teléfono 423-2405 Centro de la visión Agua Fiel La nueva saborizada de 3 litros Para que disfrutes más a menor precio Agua Fiel La nueva saborizada de 3 litros Probala La nueva saborizada de 3 litros C&F Automotores La mejor calidad y variedad en usados y cero kilómetros con la mejor financiación Acercate a nuestro local de Almafuerte 2697 Y ganale a la inflación C&F Automotores Agua Elementos de Limpieza Ventas por mayor y menor con reparto a toda la ciudad Atención personalizada para instituciones escolares Atendemos empresas y también el hogar Agua Elementos de Limpieza Agua, tu mejor opción Estamos más cerca de vos Te presentamos YapserNet Para descargar tus pólizas automotor y tarjeta de circulación Ingresa desde tu celular En nuestra web Y registrate YapserSeguros.com.ar Materiales Paraná Todo para la construcción Aberturas Estamos en la avenida Sani 1894 Excelente atención y servicio Whatsapp 3434 Whatsapp 3434 151361 Dale paz a tu alma Oramos por vos Templo Buenas Nuevas Bucetich 516 Domingos 10 horas Martes y jueves 20 horas Pues hoy es un nuevo día Cero excusas Si manejas, no uses el celular El cinturón de seguridad Siempre En moto, usa casco Cruza por la senda peatonal Y respeta la velocidad máxima Los semáforos Y las señales de tránsito Cero excusas Manejate con responsabilidad Más info en Paraná.gov.ar Municipalidad de Paraná Marzo Mes del látex colorinen a todo color Aprovecha esta promo increíble 20% de descuento Más 3 cuotas sin interés en todas nuestras sucursales El momento de pintar es ahora A todo color pinturerías Don Osvaldo en Paraná Viernes 10 de mayo 21 horas en Club Echagüe Entradas por Eden Entradas y en puntos físicos Suena Don Osvaldo Actuemos rápido frente al dengue Si tenés fiebre, dolor detrás de los ojos Dolor muscular y de cabeza Náuseas, vómitos, manchas en la piel Acercate al servicio de salud más próximo Y consulta con urgencia Ante estos signos de alarma Vómitos persistentes Intolerancia al líquido de alimentos Dolor abdominal intenso Sangrado de mucosas Mareo Sudoración fría Ante síntomas de la enfermedad Evitar automedicarse Ingerir abundante agua Acercate al servicio de salud más próximo Realiza el control clínico Ante signos de alarma O al quinto día de inicio de síntomas Gobierno de Entre Ríos Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Estamos en hora 26 minutos señores Aquí estamos Bienvenidos a la gente Que recién se suma Lore Que llegó a casa Llegó a laburar seguramente Prende la tele Y se engancha con nosotros Y para ver lo que trajiste Lore también Les traje tips y videitos virales Rolito Un tips ideal Para cuando se te Ponen bichitos Se te juntan bichitos Y borgojos No sé si les ha pasado En la comida En los contenedores de comida En la harina En un frasco de polenta Exactamente Arroz Bueno Suele pasar Solo necesitas Una hojita de laurel Hoja de laurel Porque es una hierba Como ustedes saben Con aroma muy fuerte Ah, eso espanta Bueno, la clave está En poner una hoja O la mitad de una hojita En cada contenedor En cada recipiente Y ese contenedor Tiene que estar bien hermético Por supuesto Bien cerrado Bien cerrado Y para más seguridad Si querés Lo pones En la heladera ¿No le queda el olor A laurel? Y si la partís a la hoja Sí Puede ser que desprenda Más aroma Pero si está enterita No Suele desprender más aroma Cuando está Caliente ¿No? En la olla Además Claro Pero si la partís Si vos querés aroma Partís Ahí está seca ¿No? Laurel seco Laurel seco Sí, sí Poner una hoja Un buen repelente De insectos Mirá vos Ahora para la humedad ¿Usted tenía En su tradición Al que le toca a laurel Le daba los platos? Sí, sí ¿Cómo no? Así, ¿no? Sí, sí, sí Se cumplía poco generalmente ¿Sigue pasando eso? No, no debo tener laurel Siempre Laurel siempre Porque le daba los platos Le tocó a vos nomás Le tocó que no tenga laurel Con laurel o sin laurel Bueno, muy bien Bueno, vamos a ver ahora Cómo esta mascota Alimenta a su dueño ¿Eh? Cambian los roles No, necesito una mascota Así No, qué bueno El lorito asistente No, muy bueno No ha pasado los controles De sanidad Imagínate viendo Racing Con una papa frita Ahí está, mirá Debe estar pensando Tengo que alimentar al humano Para que me alimente Qué fenómeno Mirá vos Exacto ¿Qué opinan ustedes? Rolo ideal El dueño de vagos Viendo una serie Ahí tirado Tirado en la poltrona Claro Un servicio Ideal Un salamín Ahí está, mirá Qué hermoso Yo le voy a enseñar eso a mi loro Claro Qué bueno Muy bien ¿Qué más tenemos, amiga? Qué hermoso loro Bueno Verde amarelo ¿Han visto alguna vez El dibujito animado Tom y Jerry? Sí, como Tom El famoso dibujito animado El gato del ratón ¿Quién no lo vio? Bueno, este Michi Les voy a presentar A este Michi Que parece ser Que se estudió el guión Y reacciona de esta manera Hola Michi Guarda Michi Guarda Michi, mirá Te está viendo ahí Mirá cómo reacciona Pega un salto Un salto Al igual que Tom Bien alto Mirá cómo corre también No le da la patita No, no, no Es Tom Es Tom Genial El verdadero Tom Son hermosos Son hermosos Son divinos Mirá la cola Alerta, alerta No, no, no No le da la patina Qué belleza El verdadero Tom Bueno Completo Nuestra amiga Lore Seguimos en un ratito Lore, te parece Que hay de todo Hay muchos mensajes también Pero ahora nos vamos Me dijiste Aldia Camellia Camellia Salón de eventos infantiles Lindo lugar para festejar Un buen cumpleaños Sacá fecha con tiempo Yo sé lo que te digo Porque después No hay lugar Camellia Salón de eventos Capacidad para hasta 80 personas En Sani Y Newberry Son avenidas Sani Newberry Gobernador Parera Así que está Muy pero muy bueno Muy lindo Lindo lugar Qué dije Sani no Newberry y Parera No, Sani no No, no Está muy bien Rolo Porque la gente que va del centro Podés ir por Sani Podés ir por Sani Dobla Newberry Y basta con la Parera Admito que leí Sona Y leí Sani No, está bien Andá Diego Ramírez Sona, avenida Newberry Y Parera Ahí tenés Más de 40 Camellia Eventos Doctor Tecno Allá vamos Porque tiene cuatro direcciones Elijan La central Que es Gualeguaychú Esa Antes de llegar a Pascual Palma Gualeguaychú 595 Alma Fuerte 710 Ahí en Alma Fuerte Si bien venden cosas Se estila mucho Para hacer algunos cursitos Y demás Para el servicio técnico También están en calle Cervantes 38 La tradicional Antes de llegar a la Petonal Y la nueva En calle Corrientes Y San Lorenzo Les recomiendo Que vayan a conocer El nuevo local La Cuarta Nave Le llaman ellos De Doctor Tecno Y en Chango Mas Hasta mañana Hay tiempo de aprovechar El derrumbe de precios Así que si no fuiste hoy Anda mañana Germán Aguiar Germán Aguiar Aluminio Vas a ir A encontrarte con Germán Aguiar Para que vaya a tu casa Para que vea O si no la tenés todavía Vas a construir Para que vaya el arquitecto también Le diga Che mirá Necesitamos tal abertura Para tal lugar De tal modelo De tal color De tal altura Bueno Lo hace todo Germán Aguiar Todo a medida Por eso tiene Y como es directo de fábrica El mejor precio del mercado Así que pregunta Abregua 343 6 209 543 Si escaneas el código QR Que está en pantalla Te lleva directo Al Whatsapp De Germán Aguiar Aberturas de Aluminio Las mejores Las más económicas Del mercado Tiendadecarnes.ar www.tiendadecarnes.ar Es la primera tienda de carnes Online de Paraná Pablo Si Que se consigue De todo De todo Rolito La verdad que tenés promos Tenés para el asado El fin de semana Con los amigos Con la familia Tiendadecarnes.ar Y lo mejor es que no te moves De tu casa Porque lo podés hacer Desde la computadora Desde el celular E ingresás A www.tiendadecarnes.ar No .com .ar .ar Y ahí podés hacer La compra Lo podés pagar Con tarjeta de crédito De débito Billeter Entre Ríos Así que aprovechá Porque está buenísimo Y te lo llevan a tu casa Así que no te moves Es el nuevo sistema Para comprar En forma online Con todas las comodidades www.tiendadecarnes.ar Paganico Muy bueno Otra vez yo Pasa que él va Paganico 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 Que puede Chicos Vamos Tiendadecarnes.ar 2013 ¿A dónde nos dirigimos ahora? ¿Saben qué? Al móvil Drake Bueno dale Ya viene el móvil Contrío Pero vamos a Drake Drake en el Thompson de Paraná Que celebró el fin de semana Su primer año de vida Y que ahora están agrandados Obviamente Quieren más Quieren más Así que andá vos también Encontrate con un buen lugar Con los mejores tragos Una coctelería inigualable La música Y la gastronomía Esas pizzas que son únicas Son de Drake En el Thompson de Paraná De jueves a domingos Club San Jorge Es el sistema de capitalización Por excelencia Y de ahorro Club San Jorge Usted puede acceder a un auto Cero kilómetros A una moto Puede equipar su hogar Hasta incluso dinero en efectivo Y va devolviendo también Va pagando una mínima cuota En realidad Con los amigos De Club San Jorge Con esa cuota Si usted Con su número De adición Sale sorteado O sorteada Deja de pagar Y así mucha gente Ha accedido A una moto Pagando solo dos cuotas Un auto con una cuota Así que bueno Te conviene Averiguá Consultá con Club San Jorge En Alameda De la Federación 461 Pablo querido Rolito querido Vamos a tomar contacto Con Tiago Romero Porque hoy por la tarde Patronato presentó Su nueva indumentaria Se esperaba La nueva indumentaria Del equipo Roginero Muy linda la camiseta De las dos A ver si cambia de suerte Ahora con la nueva indumentaria Está muy buena Pero bueno Vamos a conocer Más detalles Con el querido Tiago Romero A quien saludamos Desde el móvil Hola Tiago ¿Cómo estás? Hola Rolo Hola chicos ¿Cómo andan? Buenas noches para ustedes Nosotros en el móvil En la inauguración De lo que es La vestimenta De la temporada 2024 Del Club Atlético Patronato La nueva casaca El rojo y negro La verdad que está hermosa Ya vamos a conocer Algunos detalles Y se han acercado Algunos jugadores Dirigentes Autoridades del club Y queremos conocer Un poquito más De detalles Y queremos mostrárselas También tenemos Un sorteo Atención Así que ya se lo vamos Anticipando Vamos a hablar Con Marco Mendoza Que es diseñador Que es dueño de Agfew Que queremos conocer Algunos de los detalles De la camiseta Marco felicitaciones Buenas noches ¿Cómo estás? Muchas gracias Hola Rolo Hola equipo Saludarlos Bueno gracias por estar acá Por acompañarnos Acá en el shopping Acompañados de esta nueva Alianza comercial Con Redesport En el lugar de la familia Nueva de Paraná El shopping A la cancha decimos Que vamos en familia Y al shopping también Así que nos pareció Un buen lugar Y bueno Nada Invitarlos Que vengan Que van a encontrar Los productos De Agfew Acá en el local Y bueno Contarles que Acá está Acá la tenemos Mirá que linda Que está Rolito Mirá con la estrella Que ya Tenían en la temporada Obviamente anterior Y con este diseño Particular Que tiene Las Islas Malvinas Argentinas ¿No? Sí, bueno La verdad que No habíamos usado La temática Surgió desde el club Se sabía que Se inauguraba La camiseta En abril Y nos pareció Un buen momento Para conmemorar A nuestros caídos Y bueno Trabajamos En eso El diseño De la camiseta Como se ve Está rasgada Parece que tiene sangre Parece que está Muy usada Y la temática Fue usada Porque la B nacional Se gana así Se gana con El cuchillo entre los dientes Rolo, vos lo sabés Hemos jugado junto A la pelota Así que Como en la cancha En el fulbito Esto es igual Digamos, ¿no? Cambia ahí La línea negra No es enteriza Vendría a ser Y tiene estos rasgos Un poquito diferentes Exactamente Gran jugador de fútbol Marquillo también Está inmortalizada La estrella Que va a quedar de por vida Para todos Todos los hinchas Del negro Y bueno La blanca La blanca Te hablo un poquito De la blanca La blanca Conmemora La camiseta Que conmemoró La estrella Fue justo Con la que se jugó La final Y bueno Quisimos Conmemorar Y hacer exactamente El mismo diseño Blanco Es la santa Así se conoce En el club Como la camiseta De nuestros curas Que el previsto Grela Supo conducir Al club Después tenemos La azul Que es la primera Camiseta Con el color El primer color Que se usó En patronato Que fue la azul Es el histórico partido Para arqueros En este caso Ese es para el arquero Te cuento que estábamos Hablando con algunos De los jugadores En la previa Y querían La del arquero A veces pasa La azul Y también la verde Que la hemos visto Si tal cual Tal cual Y bueno Después tenemos La verde Que es la verde Esperanza Que queremos Volver toda primera Y bueno Después en el año Seguro vamos a tener Alguna sorpresita Para el hincha Que bueno Siempre en un contexto De alegría Lo veíamos Los jugadores contentos A los dirigentes Se da en el marco De esta manera ¿No es cierto? Si la verdad que si Vuelvo a reiterar En familia La verdad que nos acompañó Mucho La familia de patronato Siempre alentándonos Desde la marca Tratar de estar A la altura de la circunstancia Lo que los pide el hincha Y bueno Nada Disfrutándolo Y gracias Por ustedes también Es un canal Que siempre transmite Las cosas en familia Y en comunidad Gracias por el tiempo Gracias a ustedes chicos Muy amable A ver Vamos a continuar El recorrido A ver si podemos Hablar con alguna De las autoridades Del club A ver si lo podemos Estar un segundito Dante Molina Sabemos que Que está finalizando Que está compartiendo Hablando también Con la gente Que se ha acercado Así que bueno Se da de esta De esta manera Hablábamos con Marco Mendoza De una manera Muy alegre Y compartiendo entre todos Dante Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Sí La verdad que muy contentos Muy linda la presentación Comercial Que ha hecho la firma Muy linda Muy linda la indumentaria También La calidad Que es algo que También a nosotros Nos pone contentos Porque tiene que ver Con mejoras Que es lo que Siempre estamos buscando De parte nuestra Y de parte de quienes Se relacionan con nosotros Así que la verdad Es felicitarlos Agradecerle a ellos Agradecerle a los sponsors Que nos están apoyando Tanto A los que hace mucho tiempo Que están Como a los nuevos Y también Al gobierno Provincial y municipal Que están Siendo parte De nuestro sponsoreo Claro, me imagino Dante En este contexto Tan complejo Digo, económico Son muchísimos Los agradecimientos ¿No es cierto? Y eso debe ser importante Por parte de ustedes Sí, sí Muy importante La verdad que uno De los motivos Por lo que estamos Presentando hoy La camiseta Es por eso Porque estábamos Gestionando Algunos sponsoreos Y es muy importante Haber logrado Esos acompañamientos Se necesitan Siempre Recursos Y también Que se reconozca La marca Patronato Que sea Atractiva Y que Se acerque El empresariado El sponsoreo Es muy importante Para nosotros Y esto también Es parte de Fortalecer esa marca De darle una relevancia Mayor O la que merece La que tiene Y que hay que aprovecharla Hay que aprovecharla Porque es Parte de nuestra Identificación Con De nuestro equipo Con Con el paranaense Con el enderriano Todo esto sirve Y suma para eso Hay algunas cuestiones Dirigenciales Institucionales Que debo consultártela Dante Pero por otro lado Te pregunto primero Por lo futbolístico ¿Cómo se encuentra El plantel? ¿Y cómo está En su puesto Si se quiere Walter Perazo Como director técnico Luego de algunos rumores Que trascendieron En estos últimos días? Bueno Estamos Estamos trabajando Estamos hablando muy unidos Estamos hablando Pero lo cual es una habitualidad De nosotros Está muy cerca Tanto del cuerpo técnico Como de los jugadores Sabiendo cuáles son Las necesidades Por supuesto Sabiendo que El momento deportivo No es el que pretendíamos En el que pretendíamos Estar a comienzo de año Y ocupados en eso Ocupados en salir De este momento Pero también sabiendo Que tenemos un proyecto Que tiene que ver Con fortalecernos Con hacer un equipo Competitivo Con que también Nuestros chicos Participen de ese equipo Y de esta competencia Que es muy dura Larga Difícil Pero bueno Más allá de eso Por ahí Lo importante En algunos momentos Lo que el socio reclama El hincha reclama Son ciertos resultados Y se está trabajando Para eso Para lograr Los resultados Que queremos Por cómo se vive el fútbol En la Argentina A nivel general Digo Siempre el hincha Exige mucho En ese sentido Y eso se nota ¿No es cierto? Si por supuesto Es así El hincha es exigente Por supuesto Quiere lo mejor Para su club Pero a nosotros Nos toca La parte de Ser racionales De tener la cabeza fría De buscar Las mejores opciones Bueno Seguramente En algunos momentos Acertaremos En otros Habrá que buscar Opciones Pero Como te decía Estamos trabajando en eso Y en tratar de que sea Lo mejor para el Patronato Gracias por el tiempo Nada por favor a ustedes Muy amable Le agradecemos a Dante Molina Actual presidente De Club Atlético Patronato Con algunas cuestiones Que habían quedado pendientes Estos últimos días Y por suerte Pudimos hablar con él Y no las pudo responder Pero más que nada Con esta alegría Que tiene la familia Rojinegra Que tiene que ver Con la inauguración De esta nueva camiseta Tenemos el sorteo Para hacerlo Vamos a hacer En buenas noches Atención Rolito Miren Le agradecemos A la gente De Agfio La gente Del Club Patronato Miren la remerita nueva Al alcance A mi compañera Vir Miren la camiseta Que tenemos Para sortear Rolito A ver si podemos Bueno A ver Está hermosa La verdad Que muy buena La tela Cuando la van a poder Cuando la puedan Seguramente Presenciar La van a poder Van a poder ver Lo que es la tela Pero acá la tenemos Mirá Rolito Para todos ustedes En piso Para todos los Televidentes Vamos a estar haciendo El sorteo Así que pueden sumarse Y pueden participar Por esta La nueva camiseta Del Club Atlético Patronato Buenísimo Adelante ustedes Bien Bien Bueno Se abre entonces el sorteo Se abre el sorteo 155-05-48-74 La camiseta de Patronato La nueva Y en estos días Confirmamos Cuando sorteamos La camiseta Podría ser el viernes Puede ser el viernes Hoy es martes El viernes podríamos sortear Bueno Así que ya Anotense Que el viernes Sorteamos Esta camiseta Que te mostró Tiago La nueva indumentaria De Patronato Que la verdad Está muy pero muy linda Interesante la entrevista Con Dante Molina También la de Tiago Preguntándole Más allá de esta Presentación Sobre el presente Futbolístico Bueno Estamos Ocupados En que el equipo Bueno Salga de un momento Bastante incómodo Y tiene razón Dante ¿No? Porque por ahí Aparte de ser presidente Ser dirigente Muchos son hinchas Y al momento de tomar decisiones Hay que tener la cabeza fría Son calientes Pero con la cabeza fría Así que ojalá Que el equipo reaccione Y salga de este momento De este proceso Bastante flojo Gracias Tiago Gracias querido Ya me escribió Mi vecino Tato Que quiere la camiseta Ya quiere Tato Anotate Le digo por Whatsapp Me escribe a mí Al Whatsapp Está atorado Con la información De Tato Sí, sí Está atorado Chicos Tato quiere un abrazo Vamos a Su color Pinturería Su color ¿Qué querés? Kitter suave Está buenísimo Tiene la membrana Tercitech De 20 litros Más la venda elástica Más un rodillo 10% menos Cuatro sucursales De su color Vamos a San Juan y Colón Echago 824 Provincias Unidas 786 O Avenida de las Américas 4167 Llegó Leo Al programa Señor Leo Leo Film Leo Film Bienvenido amigos Allá vamos para ir a buscar Por ejemplo La lavandina concentrada De 2150 pesos Los 5 litros Nico Rollo de cocina Papel higiénico El balde de la mopa Que está buenísimo También está en oferta La caja para prisas Sí, buenos precios estoy viendo ¿Cómo no? Blas Parera 2436 Osani 2478 Elegí el chatbot También para chatear Para charlear Para charlear Sí, andá charlando Para charlear El 3, 4, 3, 4, 51 Charle 1662 Leofuil Rey Alfa Qué ricos son los alfajores Santa Fecinos Que hace Rey Alfa Si todavía no los probaste Andá por Avenida Almafuerte 377 Antes de llegar A 3 de Febrero Te recibe Eugenia O cualquiera de los chicos Ahí está su esposo El equipo de trabajo Es una familia Es un emprendimiento familiar Y lo que hacen Lo hacen con amor Por eso le va tan bien Por eso todo sale tan rico Si querés Te hacen un cafecito al paso También una expresa Y seguís por tu destino Así que bueno Gracias a los amigos De Rey Alfa Y el Chipá Que ni te cuento Pero sobre todo Los alfajores Santa Fecinos Pan Y facturas Pausa breve Rapidito Dale que ya viene Valentina y Max Y las noticias Estamos en el 11 TV Ya venimos Go, go Marzo Mes del látex Colorinen a todo color Aprovecha esta promo increíble 20% de descuento Más 3 cuotas Sin interés En todas nuestras sucursales El momento de pintar Es ahora A todo color pinturerías English Yes Instituto Skills Inglés para niños Adolescentes y adultos Exámenes internacionales Sentí la alegría de aprender Skills Es el camino Inscripción sin cargo Avenida de las Américas 2677 Por una legislatura Transparente y activa Que fortalezca El consenso democrático Senado de Entre Ríos Gran venta especial Otoño e invierno En Balbi, Santa Fe y Paraná Imperdibles ofertas Para vestir a tu familia Y el hogar Lleva todo en 3 cuotas Sin interés O 6 cuotas Con 10% recargo Balbi Siempre le da más En rutas y calles Ponete en modo seguro Usa el cinturón de seguridad No uses celular Cuando conducís Si andás en moto O bici Usa casco No tomes alcohol Si vas a conducir Respeta las señales Y los límites de velocidad Ponete en modo seguro Gobierno de Entre Ríos Cerámica alto tránsito Calidad comercial 3.775 pesos Juego de baño roca 161.575 pesos Electrodomésticos Lombi Termotanques Califones Cocinas Cerámicos Pelegrin El Chavo 735 Y Jogren Acceso Norte Paraná Panadería y confitería Roma Manteniendo la calidad artesanal Hace casi 40 años Sin dejar de crecer E innovar La más exquisita pastelería Y su ya tradicional pan Te esperan En Panadería Roma Invertía en tu futuro Tecnicatura superior En gestión de energías renovables A cargo del Instituto Superior Juan 23 3 años de duración Validez nacional Única en la región Inscripción abierta Los Eibos y los Orzales Paraná Dale paz a tu alma Oramos por vos Templo Buenas Nuevas Bucetich 516 Domingos 10 horas Martes y jueves 20 horas Pues hoy es un nuevo día En Cine El Círculo Tecnología 4K digital Sonido envolvente Butacas confortables Lunes Dos por uno en entradas Martes y miércoles Entradas rebajadas Miércoles Preestrenos a nivel internacional El Super de las Mascotas Blas Parera 1402 Todo para tu mascota Increíbles precios mayorista Descuentos hasta el 20% ¿Tenés muchas mascotas? Aprovecha precio mayorista El Super de las Mascotas Lavadero El Pulga Te ofrece el cuidado Que estás buscando Para tu vehículo Carrocería e interior Lavado premium al detalle Lavado de motor Limpieza interior completa Butacas Piso y plástico Seguinos en Instagram Lavadero El Pulga La vida se trata de cambiar Aunque sea un pequeño cambio Va a terminar siendo Un gran cambio Cambiar de pensamiento Es abrirse a nuevas posibilidades Cambiar la forma de trabajar Es disfrutar más los momentos Cambiar la forma de comer Es salud Ojalá nunca dejes de cambiar Desde Avalian Queremos invitarte A que te animes a cambiar Sabiendo que estamos acá Cuidándote siempre Avalian Con vos En cada pequeño gran cambio Este 17 de mayo Estamos en el centro De convenciones De Paraná Con nuestro show Íntimo En E-Tickets Casa Entrada Nos vemos ahí Nos vemos Los esperamos Paremos el dengue El mosquito transmisor Se cría y vive En nuestros hogares Sus larvas crecen En lugares oscuros Y húmedos En cualquier recipiente Que acumule agua Eliminalo de tu casa Más info Consulta con Muni Al 343-51-80-147 O en paraná.gov.ar Municipalidad de Paraná Y la lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver Muriendo por volver Horas 20, 32 minutos Nos vamos gente Increíble 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 Casi la perfección Pero real señores Debemos entregar las 20, 30 Pero bueno Un minutito nos pasamos Valentina Masi No, yo tenía 30, mirá De 10 Ahí me cambió Espectacular esto ¿Cómo anda chicos? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien ¿Contentos? Viste una cuestión de apurarlos Detrás de cámara No había una intención igual De parte de ellos De entregar horario Ya se ha notado Queremos cumplir Queremos cumplir Un tirón de oreja De la autoridad Chicos Que tengan un buen programa Gracias chicos Hasta mañana Nosotros los invitamos A que nos acompañen En una jornada llena de noticias Hasta las 22 horas Día martes Arrancamos con estos títulos